En la década de 1970, durante un trabajo de exploración de la British Petroleum para la construcción de un oleoducto en el norte de Escocia, los marineros de dicha exploración se encontraron con un objeto curioso a unos 20 kilómetros al suroeste de Crotten Bay, Aberdeenshire, a unos 86 metros bajo la superficie. Se trataba nada más y nada menos que un viejo submarino alemán. De hecho, se trataba de uno de los últimos submarinos hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a diferencia de muchos submarinos de la Crix Marine, que fueron hundidos a causa de varios enfrentamientos durante la Batalla del Atlántico, la desaparición y posterior hundimiento de este U-Bot, como se les conocía, se produjo debido a una secuencia de eventos que derivaron en una avería del sistema que ocasionó que este submarino se hundiera producto de un mal uso del inodoro. Con todo lo anterior sabido, ¿qué fue lo que realmente pasó para que un mal uso del baño terminara por dejar en el fondo del océano a un submarino? El día de hoy, seguidores, los invito a conocer esta peculiar historia. Pero antes, quiero informarles que hoy inicio esta nueva sección en el canal, a la que le he puesto pequeñas historias de guerra, en la que hablaré de manera más sucinta sobre algunos acontecimientos curiosos, cuya duración es menor a la que suelo hacer en la mayoría de mis vídeos. Espero que les guste este nuevo formato, y ahora sí, vamos allá con el vídeo. Comienzo citando una de las partes del libro de Jesús Hernández, pequeñas grandes historias de la Segunda Guerra Mundial, en donde se menciona esta historia, y que empieza de la siguiente manera. El hecho de que se averíe la cisterna del inodoro apenas supone para nosotros una contrariedad, que como mucho puede implicar pagar la factura del fontanero. Pero, en el caso de un submarino alemán, un incidente de este tipo podía provocar consecuencias mucho más graves. Como se sabe, la flota de submarinos de la Kriegsmarine alemana fue una de las armas más temidas del ejército alemán, sobre todo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la vida a bordo de estas naves tan estrechas era en su mayor parte muy dura, riesgosa y en ocasiones estresante, ya que su diseño por esos tiempos aún no era del todo, digamos, confortable. Creo que el film que mejor representa la vida en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial es la película alemana Das Boot del año 1981, dirigida por Wolfgang Pettersson. Pero volviendo a lo que nos atañe, el protagonista de esta historia sería el U-1206, que era un submarino tipo 7C, cuya construcción fue ordenada el 2 de abril de 1942 y finalmente fue votado el 30 de diciembre del año siguiente. Aproximadamente un año y medio después, el 6 de abril de 1945, este submarino, junto con su tripulación de 50 hombres, partió desde el puerto de Kristiansand en Noruega, en su primera misión de patrulla en el Atlántico Norte. En este punto, cabe señalar que mientras que la mayoría de los submarinos estadounidenses y británicos usaban un tanque séptico para almacenar las materias fecales y otras aguas residuales de los inodoros, los diseñadores de submarinos alemanes tomaron el camino contrario y decidieron emplear un sistema que expulsaba los desechos directamente en el océano. Este mecanismo resultó por una parte positivo, ya que el hecho de no contar con un tanque especial de almacenamiento dentro del submarino ahorró un valioso espacio dentro de este, al mismo tiempo que reducía el peso. La desventaja, por supuesto, era que expulsar cualquier cosa al océano, requería una mayor presión hacia adentro que hacia afuera. Como resultado de esto, para que la tripulación de los submarinos alemanes pudieran hacer uso del baño, la nave tenía sí o sí que estar cerca de la superficie para poder expulsar los desechos. Esto resultó en que los tripulantes que necesitaban hacer sus necesidades mientras estaban sumergidos en aguas profundas, necesitaban hacerlo en pequeños contenedores, que luego se almacenarían adecuadamente hasta que el submarino pudiera subir a la superficie y los desechos pudieran ser arrojados por la borda. Como pueden imaginar, esto resultó a la larga un problema para la tripulación de los submarinos alemanes, por lo que se trató de buscar una solución al respecto. Por estos motivos, los ingenieros alemanes diseñaron un sofisticado sistema de evacuación de alta presión para que el inodoro pudiera ser usado en aguas profundas. En cuanto a cómo funcionaba este sistema, en pocas palabras, era el siguiente. El contenido del inodoro se canalizaba a una especie de compartimento de aire. Una vez que la materia fecal llegara a dicho compartimento, éste sería sellado y posteriormente presurizado, momento en el que, usando aire comprimido, se abriría una válvula que expulsaría la materia fecal y los fluidos al océano. Como pueden apreciar, para usar este sistema se debía seguir meticulosamente los pasos establecidos. Incluso, los submarinos contaban con un tripulante especializado encargado de su manejo. Este sistema, como era de esperar, fue incorporado al U-1206. Con todo lo anterior sabido, trasladémonos ahora al octavo día de la misión de patrulla de nuestro U-1206, es decir, al 14 de abril de 1945, 24 días antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero antes de entrar en esto, debemos tener en cuenta que existen algunas versiones de la historia que discrepan en algunos puntos acerca de lo que sucedió ese día, pero que en todos los casos, la causa principal que siempre se menciona del hundimiento del submarino es la misma, el uso inadecuado del mecanismo de descarga del inodoro. Ahora bien, aquel 14 de abril, el U-1206 se encontraba a 61 metros por debajo de la superficie y a unos 8 kilómetros de Peterhead, Aberdenshire, Escocia. En ese momento, el capitán del submarino, de nombre Carl Adolf Schlitt, de 27 años, tenía necesidad de evacuar sus necesidades, y por lo tanto, tuvo que hacer uso del inodoro. Una vez haber hecho sus necesidades fisiológicas, ahora le quedaba vaciar el inodoro. Como el submarino estaba a una profundidad considerable, debía hacer uso del sistema especializado. Incapaz de entender el complicado sistema de evacuación, el capitán Schlitt pidió ayuda al gerente de la unidad de eliminación de desechos, literalmente el único hombre a bordo capacitado oficialmente en cómo tirar la cadena del inodoro. Y aparentemente, este hombre también era conocido entre la tripulación como el hombre de la mierda. En este punto, es donde diversas fuentes discrepan acerca de quién fue el que desencadenó la fuga que terminaría inundando el U-1206. Por un lado, están las fuentes que dicen que fue el especialista, que se suponía que era la persona que sabía cómo usar el sistema de evacuación del inodoro, que terminó cometiendo un error y abrió la válvula equivocada, lo que provocó una fuga en la sección delantera de la nave. La fuga de agua terminó por inundar las baterías del submarino, provocando que generaran cloro gaseoso, no teniendo otra alternativa que salir a la superficie. Por otro lado, está la versión que responsabiliza al capitán Schlitt, y que es la que defiende, por ejemplo, el historiador alemán Jochen Brenecke. En esta versión, se cuenta que el capitán, sin consultar al especialista, decidió operar él mismo el mecanismo de descarga. Como era de esperarse, algo salió mal. El agua de mar se vertió en el submarino a través de las válvulas abiertas a alta presión. Cuando se llamó al especialista para que pudiera controlar la situación, éste ya no pudo cerrar las válvulas de los inodoros, y el agua terminó por inundar el interior de la nave. La primera versión, la que responsabiliza al hombre encargado de manipular el sistema de evacuación del inodoro, es la que no cuenta con un apoyo de la mayoría de los historiadores, pero creo yo que es una de las más generalizadas. El propio capitán Schlitt defendió dicha versión, cuando contó que el día del desastre, el U-1206 se encontraba en el mar del norte frente a las costas de Escocia, y que en un punto dado, los motores diésel del submarino se averiaron, por lo que tuvo que ir a la sala de máquinas a evaluar la gravedad del problema. Schlitt comenta, estaba en la sala de máquinas, cuando en la parte delantera del barco hubo una fuga de agua. Lo que se me informó, es que un mecánico había intentado reparar la ventilación exterior del inodoro delantero. Por supuesto, hay historiadores que afirman que el capitán Schlitt pudo haber inventado su versión de los hechos para evitar la vergüenza personal, y quizás la otra versión vino de los miembros de la población que sobrevivieron y que narraron su propio relato. Sea cual sea la versión, el resultado en ambos casos siempre termina en una mala praxis del sistema de evacuación de desechos del submarino. Pero veamos cómo acabó finalmente la historia del U-1206. Cuando el submarino comenzó a inundarse, el capitán Schlitt ordenó que el barco saliera a la superficie. Él expresó, el ingeniero que estaba en la sala de control en ese momento, logró hacer que el barco flotara y emergió, a pesar de las graves inundaciones. Así las cosas tenemos entonces. Por un lado, los motores diesel del submarino detenidos porque necesitaba mantenimiento. Las baterías empapadas con el agua que estaba entrando, y que generaron que la nave se llene de cloro gaseoso. Y encima, el U-1206 se encontraba en la superficie, cerca de la costa enemiga. Y no conformes con lo anterior, la pesadilla del capitán Schlitt estaba a punto de empeorar. Como señaló en su relato de los hechos, entonces éramos incapaces de bucear o movernos. En este punto, aviones y patrullas británicas nos descubrieron. Con pocas opciones disponibles, el capitán ordenó que se abrieran varias de las válvulas del U-1206 para que se llenara de agua, tras lo cual la tripulación abandonó el submarino, hundiéndose poco después. La tripulación se dirigió a la costa escocesa en pequeñas balsas, pero las cosas tampoco salieron bien aquí. Schlitt declaró. En el intento de atravesar la costa escarpada en un mar agitado, tres miembros de la tripulación murieron trágicamente. Varios hombres fueron llevados a bordo de un balandro británico. Los muertos fueron Hans Berghauer, Karl Kuchen y Emil Cooper. Al final, diez tripulantes llegaron a la costa, pero al igual que sus compatriotas supervivientes en el mar, fueron capturados de inmediato. Afortunadamente para casi todos ellos, Alemania finalmente se rindió el 7 de mayo de 1945. En cuanto a lo que sucedió al capitán Schlitt después, esto no está claro, aparte de que vivió hasta los 90 años, muriendo el 7 de abril de 2009. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.